Radio Cotopaxi invita a las familias a participar en un festival familiar. Al cumplir cinco años de existencia, la Voz Intercultural 106.9 premia la fidelidad de sus oyentes y de la ciudadanía cotopaxense. Este sábado 30 de abril, en la plazoleta El Salto, se llevará a cabo dicho evento. Locutores voluntarios están al frente de la organización. Estamos ya cinco años al aire y hemos creído conveniente de que podamos presentar en esta radio intercultural que hemos estado manejando a lo largo de estos años, artistas cotopaxenses. Con su venia el señor prefecto, voy a permitirme nombrar algunos de ellos. Va a estar el Chino Bonilla, Markinson Sin Retorno también, el Trío Clero. Va a estar también Música Frutórica con Leña Dorada. Vamos a tener también a grupos representativos de la provincia de Cotopaxi y algunos más que se van a seguir sumando a lo largo de esta semana, que nos quieren colaborar. También tenemos a Fersei y también tenemos a Ullo Fashion, que es una representante a nivel nacional del grupo Paracas Band. También estaremos cerrando con Nueva Ley. Bueno, estamos rediseñando un poquito cómo vamos a poder gestionar a todos los artistas. En base a que Radio Cotopaxi es una radio basada en la interculturalidad, también debemos tomar en cuenta de que queremos llevar esa interculturalidad a la música. Que no solo exista un tipo o un ritmo musical, sino que se varíe estos ritmos musicales, música juvenil, música nacional, tengamos rock en español y también muchas situaciones más y muchos géneros musicales más. Aquí, bueno, soy representante del Ullo Fashion Week aquí en la ciudad de La Tacunga. Con Latin Sur hemos hecho un convenio, nosotros vamos a traer lo que son modelos, participantes de canto, de baile. Entonces nos van a compartir el día sábado desde las 11 de la mañana y para más información, si quieren ustedes también compartir con la directora de modelos, el día sábado estará presente para informarles a todos. La directora de Radio Cotopaxi, Sandra Gallardo, invita a las familias cotopaxenses a acudir. El único requisito es asistir en familia. Este espacio, como Radio Cotopaxi, estamos organizando el primer festival de olimpiadas familiares. El objetivo nuestro es unir a las familias y rescatar y fortalecer los juegos tradicionales. Vamos a tener todo un festival desde las 10 de la mañana de este día sábado 30 de abril, de algunas actividades tradicionales como el juego de las bolas, de las planchas, ensacados, atracones, entre otros juegos tradicionales. Para esto, como ya lo explicaron mis compañeros, hemos recibido el aporte de la empresa privada. Las inscripciones se realizarán el mismo día y se podrán ganar varios premios. Esas que nos han facilitado, en este caso, los premios. Así que las familias, el día sábado que participen, tendrán la posibilidad, claro, de participar en familia. La idea es que vayan todos, participen y serán acreedores de distintos premios, como por ejemplo, quintales de arroz, quintales de azúcar, entre otros premios que varias empresas nos han donado en esta ocasión. Así que a la vez se llevará a cabo una feria explicativa sobre el trabajo que realiza la prefectura de Cotopaxi. Les esperamos a las familias de la provincia de Cotopaxi el día sábado desde las 10 de la mañana, que tendremos también una feria en la que usted puede conocer qué estamos haciendo, los proyectos, cómo acceder a los servicios, cómo acceder a los proyectos de riego, el tema de la planificación vial, entre otros detalles que también lo estaremos dando este día. Gracias. Gracias.